Cualquier persona capaz de hacerte enojar es tu amo. Hoy mujer te voy a compartir por qué debes dejar de ser celosa y cómo lo vas a lograr. Pero antes de empezar quiero que te asegures de estar suscrita aquí a mi canal y que actives las notificaciones para yo poder avisarte cada vez que suba un nuevo video. Y ahora sí, empecemos. Mira mujer, los seres humanos sufrimos muchísimo más por lo que nos imaginamos que por lo que realmente sucede. Sufrimos mucho más por aquellas cosas por las que nos anticipamos que por lo que realmente está sucediendo y los problemas que realmente estamos teniendo. Y esto en el amor yo lo tengo muy claro ya. Hoy te voy a compartir varias verdades. Así que asegúrate de ver todo el video para que tú aprendas a pensar como yo que antes solía ser un poco celosa, un poco insegura y cambié esta forma de ser. Y hoy en día te puedo decir que yo no soy celosa y soy una mujer muy segura de mí misma. El primer secreto mujer que te voy a contar y quiero que te acerques, quiero que te acerques. Cuando tú le das mucha importancia a otra mujer, esa mujer pasa de ser un 5 a ser un 8 por él. Cuando tú le das mucha importancia a una mujer, automáticamente estás diciéndole a él que esa mujer es más importante que tú. Te lo voy a repetir. Cuando tú le haces show de celos o reclamos a un hombre con respecto a una mujer o te empiezas a comparar, le haces sentir a él que esa mujer es más importante que tú. Y ese lujo, mujer, ese lujo, porque es un lujo, es un lujo que tú no te puedes dar jamás. La segunda verdad que te quiero compartir con respecto a esto es que si tú cuando te pones celosa de otras mujeres le das a entender que esa mujer es más importante que tú o más bonita o más sexy o más llamativa o más especial o más lo que sea, automáticamente él te empieza a percibir a ti como poco atractiva, como poco sexy, justamente como tú te estás sintiendo. O sea que cuando tú te pones celosa, el hombre se empieza a desencantar de ti. El hombre se empieza a desencantar de ti. Y no necesariamente le va a empezar a gustar más esa. No necesariamente. Pero tú vas a pasar de estar aquí a estar acá. Entonces, mujer, ¿cómo dejar de ser celosa? Hay varias cosas que tú tienes que entender. Lo primero, mujer, es que en este mundo, en esta vida, siempre, 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 siempre van a haber mujeres más bonitas que tú, más inteligentes que tú, más sexys que tú, mejores que tú, pero no va a haber ninguna mujer igual que tú. Esa es la primera cosa que tienes que entender. De que el hombre que decida estar contigo es porque quiere estar contigo. Ahora, la segunda cosa que tienes que entender es que tú nunca, nunca, nunca debes salir con hombres mujeriegos. Que no es capaz de comprometerse con una sola mujer, sino que le gusta estar picando, que no se compromete con ninguna, que se casa y le gusta estar pegando cachos. O el soltero empedernido. Ese tipo exitoso, atractivo, de 40 años, el hombre perfecto, pero que tú no le conoces ninguna mujer. Tienes que dejar de reciclar hombres. Tienes que dejar de tratar de convertir a un hombre mujeriego en un hombre fiel. Tú tienes que poner tus ojos en un hombre fiel. Y cuando tienes un hombre fiel, tienes que dejar de estarle buscando la quinta pata al gato. Porque si no, incluso el hombre fiel se termina aburriendo. Cuando tú estás con un hombre, tú tienes que disfrutar tu relación en el momento. Tú no puedes estar viviendo una relación pensando que esa relación se va a acabar. O que otra va a llegar y te lo va a quitar. Porque eso es como comerse un helado y estar comiéndose su helado pensando que el helado se va a acabar. Eso es vivir desde el miedo. Eso es vivir desde la inseguridad. Cuando tú vives desde el amor, cuando tú vives tranquila, tú no tienes miedo de que alguien llegue y te lo quite. Y si eso llegara a pasar, mujer, tú dejarías ir con toda tranquilidad. Porque estás amando desde la libertad. La solución para todo esto, mujer, es que tú aprendas estas creencias que te acabo de compartir, estas formas de pensar que te acabo de compartir y que además de eso, tú trabajes tu amor propio. Tú te sientas merecedora. Tú te sientas linda. Tú te sientas en tu mejor versión. Independientemente de que hayan mujeres más lindas. Mujeres siempre van a ver mujeres más lindas. Siempre van a ver mujeres más exitosas. Siempre van a ver mujeres diferentes a ti. Pero no va a haber nunca ninguna mujer como tú. Y el hombre que decida estar contigo es porque tú eres especial. Es porque para él no hay otra mujer que sea como tú. No hay otra mujer que lo haga sentir igual que tú. Y esto no quiere decir que él no sea consciente de que hay mujeres más atractivas. Sí, sí es consciente. Así como tú eres consciente de que allá afuera hay hombres mejores que él. Más guapos que él, con más dinero que él, mejores partidos que él. Pero aún así tú has decidido estar con él. El problema, mujer, es que tú tienes las luces puestas sobre ti. ¿Por qué debería él estar conmigo? ¿Por qué debería ser yo? ¿Qué tengo yo de especial? No, las luces las tienes que voltear, mujer, y ponerlas sobre él. ¿Por qué debería yo estar con él? ¿Qué tiene de especial él? ¿Qué va a aportar ese hombre a mi vida? ¿Por qué debería yo entregarle mi amor, mi tiempo, mi vida a ese hombre? ¿Verdad que cuando volteas las luces y cuando volteas las preguntas, tu actitud cambia? Cuando tú no pones las luces sobre ti, sino que las pones sobre él. Y te dice, ¿sabes qué? ¿Quién eres tú? ¿Por qué debería yo estar contigo? Deja de preguntarte, mujer, ¿por qué debería él estar contigo? Deja de poner las luces sobre ti y criticarte y sentirte menos. Al contrario, trabaja tu amor propio. Siéntete bien. Métete en reprogramarme. Mira todos los videos que tengo aquí en el canal. Métete en la playlist de ella en todo momento. Transfórmate, ámate, cuídate y pon las luces sobre él. Pregúntate, ¿por qué debería yo estar contigo? Aunque no se lo preguntes a él, pregúntatelo mentalmente. Y yo te aseguro que tu actitud con él va a cambiar. Así que, bueno, chicas, eso ha sido todo por el videíto de hoy. Para aquellas que son nuevas, no olviden suscribirse a mi canal. Ya saben que aquí en la cajita de información encuentran los enlaces a mis libros, mis mentorías, mis cursos. Y sin más, chicas, les mando un beso. Las quiero mucho. Y nos vemos mañana con un nuevo video. Cha, cha. Cha, cha. Una de las experiencias más bonitas de la vida es encontrar una pareja con la que puedas hacer equipo y construir un gran legado juntos. Con el tercer libro crearás un gran propósito de vida en pareja. Mujer, construye la vida de tus sueños con el hombre de tus sueños. Mujer, construye la vida de tus sueños con el hombre de tus sueños. ¡Gracias!